El tercer bloque continuamos en Calafate Magazine TV, nos vamos a ir metiendo ya en la segunda parte del programa que vamos a dedicar al deporte, en este caso presentado por Optica Wind, que hoy nos va a estar dando a conocer en el final del programa al ganador del concurso del mes de agosto, ya que estamos en el primer programa del mes de septiembre nos va a presentar ahora la nota de volei, en este caso fuimos al gimnasio municipal Palito Cherbukov gimnasio municipal Palos Gruesos, en ambos escenarios se disputó la segunda fecha de la liga regional sur de volei en la rama femenina Porque el deporte es un pilar fundamental de la sociedad, inauguramos el natatorio climatizado municipal saldando una extensa deuda con la comunidad Municipalidad del Calafate, trabajando para vos Entre el viernes y el domingo, se disputó la segunda fecha de la liga regional sur de volei en la rama femenina Los gimnasios municipales Palito Cherbukov y Palos Gruesos, fueron los escenarios de este evento que reunió a nueve equipos de Santa Cruz, Tierra del Fuego y Punta Arenas Chile Participaron nueve conjuntos, que fueron divididos en dos zonas, de cuatro y cinco respectivamente Por el lado de los equipos locales, hay que decir que no mostraron su mejor rendimiento Juveniles, organizador de este certamen, no supo cerrar los sets en los que llegó con posibilidades de ganar Mientras que Amu Boca dejó en claro que es un equipo en formación que ahora cuenta con un nuevo DT y no pudo ganar un solo set durante el certamen De entrada, el que mostró mejor rendimiento fue Geopark, de Punta Arenas Las chilenas ganaron la zona de punta a punta sin perder ningún partido y vencieron en semifinales al gimnasio Rocha, de Río Gallegos, quienes venían de ganar la primera fecha Por el otro lado, Luz y Fuerza también se mostraba sólido y luego de ganar su zona, se impuso en semifinales a la selección sub-18 de la región de Magallanes, que se prepara para los próximos Juegos del Araucaní Se fue el militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era ser Pero este tipo lo dejaba escuchar Y mucha gente le habló Muchas historias tuvo que compartir Como todo el fin de semana estamos en el gimnasio municipal Palito Cherbukov Aquí se está finalizando, en este momento están jugando la final, ni más ni menos de lo que es la segunda fecha de la Liga Sur de Bogolay que organizó la gente de Juveniles Me acompaña Marisa Fumaroni, Elisa Martín que fueron las organizadoras, la gente de Juveniles Chicas, antes que nada, felicitaciones porque el evento ha sido un éxito ¿Conformes con lo que fue este fin de semana? Sí, para nosotras por lo menos, la verdad que bueno ustedes también ahora el nivel es muy alto y bueno, puede haber estado bastante a la altura pese a no ver el resultado final pero sí, estamos muy contentas Eli, ¿cuántos equipos participaron en total? Nueve equipos en total Eran diez inicialmente pero bueno, las chicas de Río Grande tuvieron un inconveniente no pudieron viajar a último momento bueno, por un problema de salud del entrenador pero así que bueno, terminaron participando nueve equipos tuvimos que modificar ahí un poquito el fixture como para poder adaptarlo Lo deportivo, ¿cómo les fue a ustedes? sabemos que no eran los resultados que esperaban pero en cuanto al juego, porque mostraron un buen nivel más allá de que se escaparon algunos taibrega algunos ahí sobre el final Y nosotras la verdad, estamos muy conformes porque con poco dentro de todo, estamos bastante cerca del nivel que hay para nosotros que empezamos un año atrás un poco también, tengamos en cuenta que nosotros bueno, venimos con pocos entrenamientos pero bueno, vamos a tratar de mejorarlo como para tener un mejor resultado en la tercera fecha que falta poquito, porque es ahora fines de septiembre ¿en dónde? en Río Gallegos, el 30 de septiembre primero y 2 de octubre bueno, además están participando también en la liga de Río Gallegos eso les da más juego, un poco más de ritmo que les va a venir muy bien sí, de hecho todo este año ya venimos en la liga de Río Gallegos y eso nos está consolidando como equipo porque ya nos vamos conociendo mucho más el juego es lo que te da el conocerte más en la cancha, ¿no? porque acá a veces podemos entrenar pero no tenemos del otro lado juego que nos devuelvan como para poder... no, somos pocas, nosotras también somos pocas, así que es como que entrenamos, pero por ahí no tenemos el constante juego, viste de estar probándonos así que bueno, es como que recién nos probamos cuando estamos jugando partidos no es fácil organizar eventos de este tipo felicitaciones, por supuesto imagino que seguramente habrá agradecimientos sí, por supuesto a toda la gente que colaboró con nosotros la Municipalidad de Calafate, por supuesto que la verdad que, bueno nos dio el alojamiento, nos colaboró con todo en la organización gracias a la Sabo también por permitirnos traer por primera vez a Calafate la liga de mujeres porque es la primera vez que además equipos de acá de Calafate participan en esta liga y que organizamos además yendo a los resultados el tercer escalón del podio quedó en manos del gimnasio Rocha que venció a la delegación de Magallanes por dos sets a cero en quinto lugar quedó el último campeón de la liga río galleguense el gimnasio Benjamín Verón luego de derrotar al club universitario el séptimo puesto fue para Ollovia de Ushuaia mientras que el octavo puesto lo jugaron los dos conjuntos locales Juveniles y Amuboca quedando la victoria en manos de las de Rojo por dos sets a cero esto ya depende de vos y esto ya depende de vos ya en la final Luz y Fuerza comenzó mejor ganando el primer parcial por 25 a 19 pero las chilenas se pudieron recuperar cómodamente se quedaron con el segundo set por 25 a 16 el tercero por 25 a 20 y el cuarto por 25 a 23 para desatar el festejo final una vez finalizados todos los partidos se realizó la entrega de premios en la que hubo trofeos para los tres primeros y un reconocimiento para la mejor receptora Fernández María José de Geopark mejor atacante Cocha Antonella y mejor armadora Legov Pamela ambas del gimnasio Rocha con los resultados registrados en esta segunda fecha la Liga Sur se mantiene en suspenso hasta la tercera y última fecha que se disputará a fines de septiembre en Río Gallegos con el Rocha y Geopark en lo más alto con 70 unidades LU23 AM 730 siempre más ¡Gracias! ¡Gracias!